Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet al que sí le gustó la película de Watchmen. Antes de comenzar déjame recordarte que ya están disponibles las playeras oficiales del canal. Puedes adquirirlas en el link que te voy a estar poniendo en la descripción. El envío es a cualquier parte del mundo y esta es una manera muy buena que tienes para apoyarme si te gustan los videos. Así tú tienes una playera chida y yo puedo seguir produciendo videos chidos. No te quedes sin tu playera porque las existencias son limitadas. Yo que tú entraba a comprarlas en este mismo instante. Si eres a los que les parece fascinante tanto la historia como el queso, esta noticia sin duda es para ti. Ya que el que podría ser el pedazo de queso más antiguo ha sido encontrado en una tumba egipcia. Elaborado a partir de una mezcla de leche de vaca, oveja o cabra, este queso llenó un antiguo jarrón de barro desenterrado de una tumba del siglo XII a.C., un sepulcro que perteneció a Ptames, el alcalde de la antigua ciudad de Memphis. Esto fue reportado por los investigadores el pasado 15 de julio en Analytical Chemistry. El químico Enrico Greco, quien realizó el trabajo mientras perteneció a la Universidad de Catania en Italia, y sus colegas, utilizaron espectrometría de masa para analizar el antiguo queso, que actualmente es una masa pastosa que pesa unos cientos de gramos. Además de proteínas de leche y suero, el queso contenía restos de una bacteria que causa una infección llamada brucelosis, lo cual funge como evidencia para probar que los antiguos egipcios también tenían que lidiar con esta enfermedad. Si bien ya sabíamos que la elaboración de queso es una práctica que se remonta a miles de años atrás, esto no es como tal ningún descubrimiento. Lo más relevante de este queso es que por sí solo es muy difícil de preservar, por lo que este hallazgo es en realidad muy poco común en la arqueología. El pasado año 2014, arqueólogos encontraron algunas trazas de queso alrededor de los cuellos de momias de la Edad de Bronce en China. Sin embargo, según Greco, estas muestras son parecidas, pero no pueden ser consideradas como queso queso. El científico también mencionó que no olfateó el queso, pero dado el estado de degradación es poco probable que haya tenido algún aroma, ya sea bueno o malo. Lo bueno de todo esto es que ya no tienes que sentirte tan mal si se te olvida alguna vez el queso en el refri por semanas. Nada más trata de preservarlo para los arqueólogos del futuro. ¿Cómo es que te vuelves cirujano? La neta, la neta, nada más existe una manera. Puedes leerte todos los libros gigantes que quieras, pero tarde o temprano vas a tener que tomar un escalpelo y empezar a cortar carnita. Es un método con más de mil años de antigüedad, conocido como entrenamiento en el trabajo, cuyo precepto básicamente es aprendes sobre la marcha. Pero actualmente, en los cuarteles de una pequeña empresa de Londres llamada Fundamental VR, están desarrollando lo que podría convertirse en la herramienta de entrenamiento quirúrgico del futuro. Utiliza componentes de realidad virtual de bajo costo, combinados con retroalimentación táctil para dar a los doctores una experiencia muy cercana a la realidad, pero sin el costo, la sangre y el riesgo de perder al paciente que la práctica real implica. Utilizando el equipo de realidad virtual HTC Vive y un par de manipuladores 3D con forma de lápiz, los médicos en entrenamiento pueden cortar el hueso de rodillas y perforar agujeros en la espina en pacientes virtuales que ni se mueven ni protestan. La interacción con estos cuerpos virtuales ha probado ser lo suficientemente real como para brindar seguridad en sus movimientos manuales a los estudiantes, así como también darles una idea más clara de cómo se ve y se comporta un cuerpo humano abierto. El uso de realidad virtual para entrenamiento no es algo del todo nuevo, ya que los pilotos comerciales llevan años utilizando simuladores de vuelo como parte regular de su entrenamiento, y lo mismo debería ser posible para la cirugía. Esto lo comentó Richard Vincent, CEO de Fundamental VR. Por supuesto, este tipo de entrenamientos ofrecen una alternativa más segura para que los cirujanos puedan desarrollar sus habilidades, lo cual no solo les da más confianza para realizar su trabajo, sino que también brinda más seguridad a los pacientes, ya que están en manos de un médico más experimentado, aunque sea virtualmente. La llegada del popular juego de RPG Diablo 3 ha sido confirmada por Blizzard en un anuncio oficial. La versión para Switch llevará por nombre Diablo 3 Eternal Collection, y consistirá de un paquete que incluirá las dos expansiones Reaper of Souls y Rise of the Necromancer, junto con todo el contenido extra y actualizaciones que Blizzard ha sacado a través de los años. Todo por el módico precio de 60 dólares, unos 1150 pesos mexicanos, más o menos. El juego también traerá consigo un par de cosas extra exclusivas para Nintendo, tales como un set de armaduras estilizado a partir de la armadura de Ganondorf, un portarretratos de la Trifuerza y una mascota Cuco, entre otras cosas. El rumor de la llegada de este título al Switch se había escuchado desde febrero de este año, cuando Blizzard posteó un pequeño y confuso video que, aunque nadie entendió muy bien, ahora queda claro que se trataba del anuncio de Diablo 3 para la consola portátil de Nintendo. Solo que uno muy sutil. Y esta es una noticia importante para el ambiente de los videojuegos, no solo por la aún fuerte popularidad del juego, incluso años después de su salida para PC en 2012, sino porque marcaría la primera vez que Blizzard sacó un juego en una consola de Nintendo en más de 15 años. Blizzard está ofreciendo varias opciones para jugadores que quieran disfrutar del título, como soporte para juego local de 4 jugadores en un mismo Switch, y la habilidad de conectar 4 consolas para jugar juntos. También se anunció un soporte de juego online. Diablo 3 para Switch saldrá este otoño, aunque Blizzard aún no anuncia la fecha definitiva. Una galaxia distante parece estar llena en su totalidad con materia oscura. Las estrellas externas pertenecientes a la Caviota Cósmica, una galaxia que se encuentra a 11.3 mil millones de años luz de la Tierra, viajan a una velocidad demasiado alta para ser impulsadas por la gravedad del gas galáctico u otras estrellas por sí solas. En vez de esto, estas estrellas se mueven como si estuvieran siendo jaladas por una fuerza invisible, indicando la presencia de materia oscura oculta. Esto lo reportó la astrofísica Verónica Mota de la Universidad de Valparaíso en Chile el pasado 8 de agosto en Arxiv.org. En nuestro universo cercano uno puede ver halos de materia oscura alrededor de galaxias como la nuestra, dijo Mota. Y también comentó que podemos suponer que en el pasado también hubo un halo en esa galaxia. Mota y sus colegas utilizaron los radiotelescopios del Observatorio ALMA en Atacama, Chile, para medir la velocidad del gas a través del disco de la gaviota cósmica desde el centro hasta alrededor de 9.800 años luz a la redonda. Y se dieron cuenta de que las estrellas de la galaxia aceleran conforme se alejan del centro de la galaxia. Esto es muy extraño para la mayoría de objetos orbitantes. Comúnmente, por ejemplo, los planetas o estrellas más distantes se mueven más lento. Este comportamiento puede explicar si los confines de dicha galaxia se componen de materia oscura, conocida por acelerar las cosas que se le acercan. Mediciones similares de la Vía Láctea y galaxias vecinas revelaron la existencia de este círculo exterior de materia oscura. Aunque aún los científicos tienen pendiente el medir y vigilar el viaje interestelar de alguna partícula específica para constatar de manera correcta el volumen y características de este halo oscuro. Rondando por las vastas praderas del internet anda una imagen de una mano humana mutilada. Bueno, no exactamente. En realidad es una imagen generada por un escáner CT 3D. La imagen muestra huesos, sangre, tejido y una leve capa de piel alrededor de la superficie. La imagen es fascinante, aunque a algunos les parece un tanto asquerosa. Un escáner CT es un tipo de imágenes de rayos X que producen detalladas vistas de partes completas alrededor del cuerpo y existen algunas en 3D. La gran diferencia encontrada en esta imagen es el grado de detalle. El dispositivo que produjo esta imagen es parte de una nueva ola de escáner espectrales que utilizan detectores especializados para distinguir cada frecuencia de rayos X individualmente. Esto les da a los investigadores un mejor contraste entre la materia que es atravesada por los rayos X, tal como huesos, carne o sangre. La rara imagen de la que les comentaba al principio es la primera tomada por el escáner Mars que cuenta con esta nueva tecnología de escaneo preciso en 3D. Anthony Butler, un radiólogo de las universidades de Canterbury y Otago en Nueva Zelanda, coinventó esta máquina junto con su padre Phil Butler, un físico de la Universidad de Canterbury y dueño de Mars Bioimagine. De hecho, la imagen escaneada es precisamente la mano de Phil. La idea es que eventualmente estos escaneos detallados podrían ayudar a diagnosticar y tratar varios tipos de cáncer, enfermedades óseas o problemas en los vasos sanguíneos. Aunque ya existen otro grupo de investigadores que ya están utilizando estas imágenes para analizar problemas como las piedras en los riñones. A pesar de estos importantes avances, esta tecnología aún no llega a los hospitales, pero sí sigue ofreciendo ventajas como las que brindan actualmente y logra incluso mejorarlas, y muy posiblemente en un futuro cercano podamos ver exactamente cómo luce nuestro cuerpo por dentro. Desde explicar el porqué de tus huesos raros, hasta ver a detalle esos elegantes grupos de grasa que decoran tu cuerpo. HBO traerá a las pantallas chicas su adaptación de la novela gráfica clásica Watchmen. Después de ordenar un episodio piloto este año, la cadena televisiva ha decidido tomar el show y hacer una temporada completa para estrenarse el próximo año. Junto con el anuncio de la serie, HBO también dio algunos nombres como los de Regina King, Jeremy Irons y Blake Nelson, pertenecientes al reparto que veremos en la próxima serie. La televisora no reveló de qué se trataría la serie. Únicamente declaró que sería una historia alternativa, donde los superhéroes son tratados como criminales y evocará la nostalgia del cómic original de Alan Moore, aunque aportará también elementos originales. Hasta el momento no sabemos muy bien cómo se va a ver. Después de todo, Moore proclamó que su historia era simplemente infilmable. Vaya, que jamás podrían hacer una película de Watchmen, ya que según él explotó medios y fortalezas características del cómic que son imposibles de llevar a una pantalla. Una declaración muy fuerte, o al menos lo sería si no hubiéramos visto la película de Zack Snyder de 2009. Que, bueno, la verdad tampoco tuvo un gran éxito, pero la verdad no distaba tanto, al menos visual y argumentalmente, de lo que el cómic ofrece. El creador de la serie, Damon Lindelof, indicó que su objetivo no era adaptar Watchmen para la televisión, sino más bien construir un remix del cómic. Por lo que nos podemos esperar varias sorpresas y muchas libertades argumentales. Lo cual posiblemente no es tan mala idea en el caso de Watchmen, porque aquella película del 2009 se apegó demasiado al cómic. Tanto que de pronto se veía lenta, y aunque es una de las mejores adaptaciones de las historietas al cine, la verdad había casos donde la gente hasta se salía del cine por lo densa que era. Por supuesto, aún queda ver cómo le va a Lindelof en este proyecto y ver si esta serie logra virillar por méritos propios y no solo explotar la nostalgia de la franquicia, y sobre todo si logra personificar de manera correcta a personajes tan interesantes como Rorschach o el Comedian. Robots, tomen nota. Cuando trabajan en espacios estrechos y llenos de individuos, las hormigas de fuego saben cómo evadir todos los obstáculos que encuentran a su paso. Observando a las hormigas de fuego mientras cavan su nido bajo tierra, los investigadores se han dado cuenta de que mientras unas se encargan de la parte arquitectónica, otro grupo se mueve de un lado para otro llevando y trayendo material. Simulaciones de computadora confirman que esta estrategia es de las más eficientes, ya que ayuda a reducir la sobrepoblación en túneles. Siguiendo el ejemplo de estos bichos, los escuadrones de robots podrían realizar su trabajo de manera más eficiente. Esto según un reporte del pasado 17 de agosto en Science. Robots que puedan trabajar en lugares pequeños llenos de gente u otros robots sin tropezar unos con otros podrían ser especialmente buenos a la hora de cavar túneles o mover escombro durante las operaciones de búsqueda y rescate. Al mismo tiempo que podrían ser útiles para trabajos de construcción o limpieza en caso de desastre. Esto lo comentó Justin Werfel, un investigador de comportamiento colectivo de la Universidad de Harvard, quien ha diseñado enjambres de robots inspirados en insectos. Para investigar por qué las hormigas trabajan de esta manera, el equipo de Daniel Goldman, físico en Georgia Tech en Atlanta, Estados Unidos, crearon varias simulaciones por computadora de dos colonias de hormigas cavando túneles. En una, las hormigas virtuales se imitaron a la división pareja del trabajo. En otra, las hormigas compartieron responsabilidades de forma equitativa. Lo cual reveló que cuando solo unos miembros de la colonia trabajan, esta funciona mejor y todo se mueve de una manera más ágil. Mientras que en las comunidades donde todos trabajan parejo, la verdad todos hacían bola y lograban los objetivos en mucho más tiempo. El equipo de Goldman luego probó la estrategia de trabajo de las hormigas de fuego en un enjambre de robots autónomos. Estos robots se movían de atrás adelante a través de un pequeño camino, esquivando obstáculos y a otros individuos, lo cual les daba una gran libertad y les permitía realizar trabajos al menos un 35% más rápido que los robots que tenían iguales cargas de trabajo. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por un buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, ese es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Marco Antonio Rodríguez, para Ernesto Balmar, para Cristian Altamirano, para Nico Jiménez y por último un saludo para Andrés Villalobos. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arlado Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Arlado Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.